¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Me he cambiado de ropita, como veis me he puesto el traje que me había comprado. Y ahí hacemos la pose del Charizard. Así que espectacular. Y vamos ya a que nos den la turrita. Aquí los amiguitos, el verde y el presidente. Chungo cogerlos. Señor, quería informarle de que en mi misión de reunir medallas de gimnasios y estrellas deseo marcha viento en popa. Buen trabajo, Berto. Me alegra ver que tienes presente tu deber. Ah, vas eso, Olivia. Para con el presidente Rose. Vale. Si consigo reunir suficientes estrellas deseo, le ayudaré a solventar el problema que tanto le acucia. ¿Verdad, señor? No te equivoques, joven aspirante. Esto no lo hago por mí, sino por nuestra querida región. Todo por galar. Así me gusta, Prezi. Además, ten en cuenta que las estrellas deseo no bastan por sí solas. También necesito contar con un entrenador fuerte como el campeón, por ejemplo. Con el debido respeto, señor. Yo mismo logré ponerle a su sitio a Paul, pero si... Nada más... Nada menos que el hermano del campeón. Que además cuenta con su recomendación, pero no me fastidies, compañero. Que no es el campeón, es el hermano. Que puede ser un burro. No todos los hermanos son igual de inteligentes. Mi hermano es diez veces mejor que yo. Estoy seguro de poder derrotar a Lionel. Es más, lo haré. Pero si no me derrotas, ni a mí, compañero. Así me gusta. Es importante mantener el espíritu competitivo bien alto. Para que el desafío de los gimnasios no decaiga. ¿Con Lionel nos enfrentaremos antes? Yo creo que... Que no sería lo adecuado, pero puede ser. Aspirante Berto. Me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado. Acompáñeme. Y este en Bermudas ahí, tan pancho, con alpargatas. Una pulserita en el tobillo, como si esto fuese a Lola. Y alucino. Bien, Milu. Habrás tomado nota. Como ya sabes, las estrellas deseas son las misteriosas piedras que engarzan en las muñequeras Dynamax. Pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon. En realidad, encierran un poder, una energía mucho mayor. Si tienes curiosidad, te recomiendo visitar el estadio cuando tengas ocasión. ¿Qué digo? Más bien, deberíamos ir Ixofacto. Descubrirás cosas muy interesantes acerca de la energía de Galar. Vale, siguiente punto. Voy a ver Líder 4, Gimnasio, Gimnasio, Galar. Uh, chungo. A ver, a ver, a ver. Vale, creo que curaban los Pokémon. Efectivamente, los tengo aquí curaditos. Tengo a León nivel 27. Tiago nivel 28. Yo creo que estos dos evolucionarán al 34. O 32 o 36. Creo que es. Yo creo. Vale, tengo ahí el regalo misterioso. A ver, vamos a cotillar un poquito el pueblo. Bueno, el pueblo. El sitio este. Ahora que. Grado de amistad con. Sí. ¿Qué Pokémon quieres que examine? Pues. Mi León. Veo que os une una bonita amistad, pero aún podéis estrechar más vuestros lazos. ¿Y por qué me lo dice un niño, tío? Sí. A ver si León se ha esforzado al máximo. Este Pokémon va a tener que esforzarse un poco. No me gusta, tío. Esta casa no me gusta. Vámonos. Venga. No me das nada. Aquí tenemos uno. Joder, mierda de... Fuera, 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 fuera. Ahí está. Vale. Esto es total Inglaterra, eh. Perder un combate da mucha rabia. Y tanto, señorita. Mira cuántos rookies. Rookie D. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vivo a rodear simplemente llenamente porque me gustan. No tengo nada que ver con Aerotaxis Galar. Ah, vale. Aún no hemos cogido ningún taxi. No me ha hecho... No me ha hecho falta. Se me está esto fastidiando. Vale. Continuamos. ¿Qué me dice este? Están como decaídos todos. En el centro Pokémon hay un señor que es un fenómeno. Sabe hacer que los Pokémon no olviden sus movimientos. Sí, eso, la verdad, no sé si está del todo bien. Roy Levane pintado ser el guardián de la cámara octagonal. Es verdad, la camarita. Aquí, a ver, esto es nada, nada. Eh. Ah, vale. No me deja. No me deja pasar. Me bloquean esto. A ver. Pantallita de carga. La comida de hoy es aún más rica que la de ayer, si cabe. Vale, pero no me das nada. No puedo comprar nada. Pues nada. Continuamos. A ver. Enhorabuena. Dicho esto. Tienda Pokémon. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo. Tengo 25. Tengo 25. Eh, super. Super Balls, así que no voy a coger más. El Poké de las cosas. Turuturum. Tiene un Pidove. A ver. Por ahí no podemos. Ciudad Artejo. Anda, mira. Una Pokébola aquí. Confite Fresa. Figura de caramelo con forma de fresa. Al dárselo a Milceri. Se pone a girar rebosante de energía. Pues mira que bien. Por lo visto, los Pokémon de lares silvestres esconden todo en sus nidos. He oído que a algunos hasta les da por acaparar DT. ¿Qué era DT? Caramelo raro así by the face. A ver que me cuenta la niña. Pareces de fiar. Creo que podrías ayudarme. Verás, es que le he escrito una carta al chico que me gusta. Pero no se la puedo dar. ¿Te importaría llevársela? A ver. Me llamo Paula. La carta es para Frank. De pueblo Plié. Carta ajada. Que no llegue más sucia de lo que ya está. Anda que. Gafas especiales. Los ataques especiales. Vale. Por aquí no puedo entrar. No. A ver. Vamos a ir andando andito. ¿Y este puedo entrar aquí? No. Y aquí no puedo entrar. Se me desbloqueará luego, supongo. Vale. Pues esta zona está vista. Yo sí que reconozco que he ido a la tienda. Pero realmente no he hecho nada más. Porque la había visto al entrar. Así que tenía que cambiarme de ropa. He cambiado también mi tarjetón. He cambiado los pocos encargos. Así que bien. Líder de gimnasio número 4. A ver. Los líderes. Líderes, líderes, líderes. Historia. Personajes. Vale. No. Aquí no parece. No parece que lo vaya a encontrar. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo ese ruido? Me está rayando. ¡Ah! Un cliffhary. A ver. Aquí parece que no voy a encontrar nada. Creo que solo me puedo enfrentar a... Wow, Uffet. Y este creo que me... Te dé la bienvenida a Café Combate. Vale. Venga. Continuemos con un combatito. A ver, a ver, a ver. Nuno. Barista Nuno. No me acuerdo cómo se llamaba el otro barista. No. Doble. Celos y Tabri. ¿Cómo a nivel 37? No puedo huir. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No. No. No me entra en la cabeza esto. Si estoy muerto. Si estoy más muerto que Mortini, chicos. A ver. Líderes de Gimnasio Galar. Joder, machiño. Es que no le hago una mierda. Vamos a darle un hidropulso. Y... Poder pasado. Es que alucino, tío. Alucino. Vale. ¿Cuál es el siguiente Pokémon? ¿Aristar? Pero no me dice... No me dice qué nivel, tío. Esto no mola. A ver. Muerto, pues... Es que me da igual, tío. Lo que... Esto no vale, chicos. Esto no vale, tío. Porque no me fastidies. Es que no tengo nada que hacer contra este. A ver si le quemo, aunque sea. A ver si me mato a uno y me llevo experiencia. Katy. Ya me he enfrentado a ella. Es que no me dice qué movimiento. Qué nivel, quiero decir. O sea. Yo alucino. Al menos llevarme la experiencia de matarle, ¿no? ¿O qué? La Virgen María. Y yo aquí buscando... ¿En qué nivel? ¿34 puede ser? No sé si es... Estupende, maravilloso. A ver. Psicorrayo... A este... Tiro rápido. Es que ya me da exactamente igual. Es que es que es que es que... Es que es que... No encuentro, ¿eh? ¿En qué nivel está el siguiente líder de gimnasio? Publicidad. Evoluciones especiales. Dinae y Gigamax. Pokémon Shiny Baricolor. Piedras evolutivas. Área silvestre. Crianza guardería. Nada. No me queda un Pokémon. Así que fuera. Tengo que subir tanto de nivel. Tendré que tener algún... Algún... Evento por medio, porque... Evolucionar Pokémon. Pokémon Shiny. La misma millora de siempre. Projeto 2, tío. 20 pavos cuesta el game. La... Esta. Y una... Picha que tengo más. Tú, 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 tú. A ver. Vale. Pues vamos a continuar. No sé en qué nivel están los líderes de gimnasio. El siguiente es que no lo encuentro. No lo encuentro, chicos. Así que nada. Si llego, pues... Ya trataré de intuir un poquito. Con... A ver. Vale. Al bar ese ya sabemos que nada. Y aquí... Esa pasadilla, tío. Tengo los dedos como morcillas y le doy sin querer. Tiene una por integrar. Tiene una por integrar. A ver. ¿Esto qué es? ¿Para cortarnos el pelo o algo? Nah. Paso. Súper repelente. Vale. Espectacular. Chiquit. Y nos encontramos algo aquí. Hiperpociones. Vale. Pero 200 de vida todavía no creo que sea necesario. Vale. Por aquí yo creo que no me dejarán. Ah, sí. Sí que me deja. A ver. Estoy nivel bajo, ¿eh? Realmente. ¿Esto qué es? Me temo que no puedo dejarte pasar a la... Vale. A ver qué me dice el lado de la esquina. No quiero sentarme. Toxel es tan guay. Siempre he querido uno. Uh, por Togepi. Sí. Ah, no puedo. Porque está en una porque incursión. Esa pokeball ahí a escondida. Cinta fuerte, cinta del pelo que aumenta ligeramente la potencia de los ataques físicos. Vale. ¿Te has enterado de lo que dicen por ahí? Pues no. ¿Que no? Dicen que si cuando te declaras a una persona que te gusta le das un uplink estaréis juntos para siempre. No pasa tan fácil. No, no tengo un uplink. Todavía. ¿Veis? Por ahí no me iban a dejar pasar. ¿Qué quieres que aprenda? León. Eh, pues pistola agua. Venga. A ver qué me enseñas. Voto agua. A ver. Vamos a ver qué potencia tiene voto agua. La verdad es que no he hecho nada en este capítulo. Así que voy a ir directo. Uh, ochenta. Vale, tiene más potencia. Vale. Espectacular. A ver, fuera. No he hecho auténticamente nada en este capítulo. Vamos a hablar ya con... Vamos a continuar con lo que nos estaban solicitando. Ahí está. Vale. Vamos, 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 vamos. No he visto ningún brillito para poder coger algún objeto. Estos que me cuentan. Nada de interesante. Si es monstruoso, será tipo psíquico. No, eh, siniestro quería decir. El estadio de Artejo también genera energía eléctrica, ¿vale? Mira. Aquí en mi tabla tengo la ilustración... Una ilustración muy ilustrativa, valga la redundancia, que lo dice el propio tío, el propio Rose. Una explicación clara y amena sobre la planta eléctrica. La torre del estadio de Artejo es una realidad. En realidad es un receptor que capta, absorbe energía. Posteriormente, este proceso de la planta del sótano, se procesa en la planta del sótano, donde se transforma en electricidad, con la que se abastece a todo ganar. De modo que la vida actual no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas, el agua y energéticos como la electricidad. Mi objetivo y el de mis empresas es mejorar en la calidad de vida de todos mediante el empleo de energía contenida en estrellas de SEO. Vale, muy bien, me parece correcto. Pero ya va siendo hora de volver al trabajo, si no, Olivia se pondrá hecha un basilisco. Te sugiero una visita a la cámara heptagonal, Milu. Llegar allí es tan fácil como poner rumbo a la ruta 6 desde el estadio. Vale, ¿será que ahora ya me dejan? Por eso estoy en nivel tan bajo. A ver... ¿Comprar algo? No, sigue sin tener nada. Estás teniendo un buen día, un día redondo, bolifacio... Que menudo nivelón, toma carambola... Nivel bol. Funciona especialmente bien con porqué mundo inferior a los que se posee. Vale, no puedo. A ver... Este es... Necesitas otras 7 medallas para desafiar a Roy y a sus Pokémon de tipo dragón. Necesito ataques de tipo hielo. A ver, ¿tú qué me dices? ¿No puede ser el ascensor? Vale, pesado. Ya me he enterado. A ver, a ver... ¡Buah! ¡Turrita! Ahora es el hermano. ¡Ey, Milu! Veo que poco a poco te estás haciendo con todas las medallas. Efectivamente. En cambio, no sé qué le pasa a Paul... Perdón. Cuando me he topado con él, lo único que me ha hecho... Ha sido disculparse. Todavía no entiendo muy bien porqué. ¡Uy, uy, uy! ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando al ánimo? Perder y sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte. Lo que hay que hacer es no rendirse. Reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Efectivamente, a mí ya pasaba. Acabo de perder. No pasa nada. No pasa nada. La liga va a estar ganada. Pero mira, qué hora es. Como llegue tarde a la reunión con el presidente, Olivia me va a poner a caldo. Estaría bien acordarse de por dónde se iba. Por cierto, tú deberías ir a ver a Roy. Es mi mayor rival, además del último líder de desafío de los gimnasios. Vale, esta ciudad es la última, entonces. Me apuesto lo que quieras a que está donde la cámara octagonal que se encuentra de camino a la Ruta 6. Efectivamente, que es a dónde iba, hijo de tu madre, que no me dejas pasar. Pero encima me bajas de la bici. ¿Habrá otro objeto ahí? No hay otro objeto ahí. ¿Ahora sí que me dejarás? No me deja. Ah, este es Roy. Vaya. ¿No eres tú el entrenador que ha recomendado el campeón? Esto... ¿Cómo te llamabas? Milu, eh. Pues si te lo... Si te has ganado el reconocimiento del mismo Lionel... Efectivamente. De todas formas, te enfrentarás a un portento como yo... Eh... Enfrentarte. Para enfrentarte, vale. No sé, venía por eso. En realidad... Ah, vale. Ahí está. Profundizar tus conocimientos. Me parece... No me parece en absoluto mala idea. Ven conmigo. Vale. Ven conmigo. Mira. Incluso te voy a dar mi tarjeta. Por tu cara bonita. Pues mira que bien. Ya tenemos la tarjeta de Roy. La meto ahí en el álbum. Si quieres visitar la cámara, sube esas escaleras. Vale. A ver qué me dice este. Nada en especial. Entramos en la... Para la camarita. Aquí tenemos una MT. Encanto. No están siendo muy buenas, eh. Una... Una... Una MT estilo granizo. Eh... Ventisca, algo así. Sería lo más ideal ahora mismo. Guau. La sonia. La espada. El escudo. Turrita. Anda. Mira quién está aquí. Esta cámara es una maravilla. Mira. En estos tapices está representada la historia de Galar. Dos jóvenes contemplan una estrella de SEO. Presencian un estupor. Con estupor la llegada del cataclismo. Encuentran la espada y el escudo que les servirá para poner fin al cataclismo. Y... 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 Finalmente son coronados reyes. Dos reyes. Two... Two kings. Estas tapices relatan la historia de la fundación del reino de Galar. Para que esto hablaba gente, esta imagen la tercera. Hablaba gente que si los Pokémon, tanto Zamacenta como Zacian, eran humanos previamente. Entonces esto... Lo desmientas realmente. Dime... Mi pequeño aspirante. ¿No hay nada que te llame la atención en ellos? ¿No recuerda la noche negra? Sí. El segundo cuadro recuerda la noche negra. ¿Había dos héroes? Ciertamente. La estatua de la ciudad... Del hotel de Ciudad Pistón representa a solo un héroe. Sí. Un héroe que tiene tanto la espada como el escudo. Eso lo comentamos porque tenían las gemas. Una verde y una azul. Eh... Un azul y una roja. Todo esto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos héroes hubo en realidad? ¿Uno o dos? Pues igual tres. ¿O fue exactamente la noche negra? Hmm... Gracias por escucharme con tanta atención. Creo que he conseguido poner mis ideas en orden. Voy a seguir examinando los tapices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma. Te doy esto para que veas que te apoyo. Tengo ganas de ver cómo avanzas a la próxima ronda. ¡Uh! Dos revivir. Que no... No creo que use. Creo que me está entrando el sueñecito, chicos. Vale, pues... Hoy solo voy a grabar este. Ayer ya no grabé porque también estaba cansado. Así que... Chiquets... Creo que... Vamos a salir de aquí. Nos va a dar la turra... Paul. O Lionel. Seguro. Estoy convencido de eso. Ah, pues nos la da este. Los tapices de la cámara tabonal representan a los antiguos héroes de Galar. Se podría decir que Lionel es el héroe de Galar actual. Escúchame bien, Milu. No pierdas de vista tu objetivo. Hacer morder el polvo a Lionel, la superestrella. Para esto es imprescindible que cruces la ruta 6 y te machaques para entrenar en Pueblo Ladera. Vale. Aquí no se puede acceder ni nada. A ver. Turrita, seguro. ¿Esta qué? Que me está saludando ahí. A ver. Ya me deja pasar. Se me engrasea el juego. Mira, Pueblo Ladera. Vale. Tengo que ir hacia arriba. Turrita. Turrita. Desde luego, la silicobra. Qué silicobra más chula. Tiene unos ojitos tan monos que dan ganas de achucharlo. Uh. El tingel, silicobra y este... ¿Quién es? La vieja. Está Paul, cómo no. Podemos pasar con el barullo que montáis unos niñantos como vosotros ni de coña. Ya me caeis gordos. Solo por eso. Pero encima sois de esos aspirantes que van de guays por la vida. Con su pulsera, desafío. Buf, no los aguanto. Venga, a luchar, coño. Si no podemos pasar... Hay que combatir. Venga. Vale, hacemos este combate. Stunky. No es combate doble, que pensé que sí. Y a ver qué nivel, eh. Porque... Veintinueve. Fuah. Va a ser más rápido que yo. Amago. Un golpe cuerpo... Me quito un poquito más... Que la Mi. A ver, eh... Info Pokémon... De celos... No me fastidies que... A ver... Datos. 85% frente a 60%. 85% el golpe cuerpo, eh. Mordisco. Me va a mandar a Parla. No puedo. Vale. Estupendo. Estupendo. Maravilloso. A ver, vamos a sacar a Tabri porque es tipo roca. Y le puede molestar bastante. Hacemos un par de nitrocargas. Y ojalá se queme. Vale. Nitrocarga. Vale. Perfecto. Y encima nos sube la velocidad. Podemos atacarle primero. Tabri nitrocarga. No falla. Y para tu casa. Vale, 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 vale. Detonación de... ¿Qué? No me fastidies la detonación. Subimos de nivel. Elión, elión, elión... A ver. Lo ideal. Vamos a mantener. Nos hemos subido la velocidad. A ver si tenemos suerte. Poder pasado. Uf, no me quito la mierda, eh. Se sube tanto ataque como defensa. Precisión. Siempre digo defensa y es precisión. No sé, eh. No sé, eh. Vamos con nitropulso. Por el... ¿Qué dirán? O vamos con Darcy y le hacemos... Tipo bicho. Bueno. Al final este es normal. Sí, eh... Siniestro. Se sube más el ataque. Ir a precisión. Y, y, y... Picadura. A filagarras. ¿A filagarras? Dime que sí que le matas, chico. Daray, dime que sí. No le mata. Es que de tanto como se ha subido, no creo que... Tajo un brío me mata de una. No creo que le resista, eh. No creo que le resista. Vamos, dime... No... Ojos tiernos. Ojitos tiernos. Que me baja... El ataque. No, me fastidio. Encima el ataque. Picoteo. Vale. Uf. Menos mal. Falta alguno. Falta alguno. Qué pena dar ahí. Espero que el otro recluta no me toca a mí. No... No... No me gusta nada esto, eh. Es que es un nivel 30, tío. Es que me sacan muchos niveles. Vamos a sacar a... A León. Vamos a probar el voto agua. Qué grande el liepard, ¿no? Está un poco desequilibrado. El tamaño. Porque al final es que hay Pokémon mucho más pequeños y quizá le van a ser más grandes. Y este, fijaros lo grande que es, que hasta visto en perspectiva... No le saco... No le saco una mierda, eh. No sé qué hacer, eh. Esto no afecta. Pues mira. Va a morir, pero... Al menos morirá... Luchando, ¿no? Buena baza. Me quita un poquito menos. No. Me quita un poquito más. Es que... Aquí... Es que no tengo... No tengo nada... Tengo voz cautivadora. Pero... No creo que sea más rápido. Y voz cautivadora es que tiene una mierda de potencia. Tres golpes aún encima, tío. No te lo podrías quedar en dos. Mirar el super eficaz, eh. Ataque arena para bajarme la precisión. Igual me ayuda. Pero es que... Tienen niveles demasiado altos en comparación. Vale. Perfecto. Un salto muy grande de un líder de gimnasio a otro, eh. Si esto es un nivel 30... 32... No sé. Venga. No me malinterpretes... El perder contra... Paul. Pero es que me dijo que estaba dejando... El prestigio de Lionel a la altura del betún. Pero si tú eres un hermano. Sería tu prestigio. Si no doy... Pie con bola, ¿qué pensará la gente? Que Lionel también es un paquete. Y eso no puede ser. Estamos hablando... Del campeón... El ídolo de Galar. No sé. Tendré que dar vueltas al asunto. Hasta luego, Milu. Pues vale. No te voy a capturar. Eres muy feo, eh. Muy feo este Pokémon. Es un Arbok... Malo. Feo. Esa nariz. Eres el aspirante que recomendó Lionel. Uh, la siguiente líder. Me llamo Sally. Si quieres saber más sobre mí... Aquí tienes mi tarjeta. Ya veremos... Nos veremos en alguna otra ocasión. Para que puedas mostrarme tus aptitudes. Vale, al final se está largando 10 minutos más de lo que normalmente quiero hacer en estos capítulos. Lo voy a dejar por aquí. Quizá ya tenía que... Que... Haber guardado, chicos. Así que nada, chavales. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros... Amigos. Lo he dicho al revés. Pero, aún así, espero veros en el siguiente vídeo. No me falléis.